¿Qué es la unión nacional? La unión de la familia, la disciplina nacional, la disciplina social, la cuarentena al 85-90%, la cuarentena consciente y ha sido el despistaje ampliado, masivo, personalizado, de miles y miles de pruebas. La clave ha sido atender todos los casos, todos, todos. Ya les voy a comentar algo muy doloroso, les va a doler mucho a ustedes también, a mí también me ha dolido mucho, ya se los voy a comentar. Y digo Dios, gracias. Cuando veo ese caso que les voy a comentar, digo gracias Dios mío por permitirnos atender a todos los enfermos, a todo el que necesita, a todo el que ha necesitado saber si está con coronavirus o no, a todo el que se le ha detectado el coronavirus, a todo el que se ha sospechado porque ha tenido algún síntoma, llegar a él, gracias Dios mío por habernos dado esa fortaleza, esa fortaleza. Si no ves los números en el mundo, los pueblos están huérfanos, en Estados Unidos la gente en las calles muriendo huérfano, en Brooklyn, conozco muy bien Brooklyn, he estado muchas veces en Brooklyn, consiguieron ahorita cinco camiones, full de cadáveres, full de cadáveres, decenas de cadáveres, en noticias, en Estados Unidos y en el mundo, en Guayaquil, la gente se muere en las calles, en las casas, no hay quien le conteste un teléfono a nadie, no hay quien le dé un médico, no hay quien le ponga una atención, una medicina, un respirador, no hay, no puede ser, Dios santo, humanidad. Fíjense ustedes este caso, tengo aquí la lista preliminar de venezolanos y venezolanas fallecidas en el exterior, hasta ahora la cancillería ha comprobado 16, me dicen que pudieran ser muchos más, me han dolido todos, 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 pero especial una muchacha de 22 años, atleta de la selección nacional olímpica, atleta de badminton, medallista internacional de badminton, la conocí, Michelle Martínez Machuca, de aquí del Huarico, huariqueña, aquí tengo su ficha, huariqueña, 22 añitos, atleta de Tucupido, mis condolencias a su familia y a todo el pueblo de Tucupido y del Huarico, se fue a Medellín, la contrataron en Medellín, aprovechaba para trabajar y allí en Medellín era instructora de un club de la localidad y entrenaba, era de nuestra selección nacional, orgullosa, 22 añitos apenas, nació el 3 de octubre del año 1997, hace poquito, Silvia, ella hace 6 días llamó en Medellín a unos números que en Colombia dan como números para emergencia de salud, le contestaron, dijo todos los síntomas y le manifestaron por teléfono que debería aislarse, lo que le dijeron es que tenía que aislarse, no fueron a realizarle ninguna prueba, nunca ningún médico la volvió a llamar, no la visitaron y hoy sufrió complicaciones respiratorias y murió, cayó en el baño de su casa en Medellín sin atención, sola. Esta muchacha, nuestra muchacha, nuestra medallista, murió en Colombia sola, abandonada, abandonada totalmente, qué dolor no haberla podido ayudar, que tuviera un teléfono de nosotros aquí y la hubiéramos ayudado, yo no sé qué hubiéramos hecho, pero la hubiéramos ayudado, Dios mío. Honor y gloria a esta atleta venezolana y que Dios la tenga en su altura y le dé todas sus bendiciones, deje todas sus bendiciones, igualmente fíjense ustedes, 16 venezolanos por ahora fallecidos en el exterior, en Guayaquil, Lee Montes, doctora anestesióloga, médica, fue directora del hospital central de Barquisimeto, murió en un hospital sola, abandonada. Un músico, gaitero, profesor, William Atencio, murió en Guayaquil sin atención médica. En Miami, médico, es director de la escuela Luis Razzetti de la UCB, Jorge Rodríguez. Jorge estudió en la escuela Luis Razzetti, conoce al doctor Isaac Abadi, murió en el exterior. Y ahí murió, ahí en el exterior. Déjenme conectar aquí unos datos que voy a dar ahora. New Jersey, Henry, el doctor Henry Olivares, médico oncólogo pediátrico, murió sin atención médica, igual que en Miami, Isaac Abadi, sin atención médica. Este es el reporte que me da la Cancillería. En España, Jesús Enrique Orozco Romero, murió en su casa sin atención médica. Creo que fue el primer fallecido en el exterior. En Madrid, un jubilado venezolano, José Ramón García, murió solo en terapia intensiva en un hospital. Solo, solo, sin posibilidad de compañía de nadie. En Madrid, un doctor, doctor Carlos Rodríguez Duarte, médico urólogo, murió en Madrid sin atención médica. Médico internista venezolano, murió en Murcia, España. Doctor Nerio Aquiles Balarino González, en el hospital de Santa Sofía, solo. Jesús María Pacheco, gran compañero, amigo, luchador revolucionario sindical de los años 60, 70, murió en compañía de su hija en Madrid. Igualmente, Edith Tavilloria de Quintana, Zuliana, no tengo más datos aquí, murió sin ningún tipo de atención médica. En las Islas Canarias, el profesor Emeterio Gómez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, lo recuerdo, también murió sin atención médica, a los 78 años. En Roma, Italia, murió el sacerdote Miguel Ángel Tavet Paz Descanse, sin atención médica. En Milán, Italia, murió en el hospital San Rafael, Rommel Andrés Ferrante González, no tengo más datos. En Lima, Perú, murió el trabajador Anderson Araque, conductor privado, sin atención médica. En Lima, Perú, murió el nutricionista Héctor José Carvallo, sin atención médica. 16 casos muy dolorosos, de verdad, que tocan el alma, verdaderamente. Fíjense ustedes lo que son los datos a nivel mundial. Siempre es importante. Estados Unidos ha llegado a un millón noventa y dos mil casos, sesenta y tres mil setecientos sesenta y tres casos. Solo hoy llevan, de acuerdo a esta información, dos mil ciento ocho casos fallecidos en un día. Luego viene España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía, Rusia, Irán, y Brasil. Brasil hoy superó a China. Brasil hoy declara seis mil diecinueve casos, vicepresidenta, para llegar a ochenta y cinco mil trescientos ochenta casos. Y Brasil hoy declara trescientos noventa fallecidos, y Brasil llega a la cifra de cinco mil novecientos un fallecidos. El país de mayor contagio, crecimiento exponencial, peligro y amenaza. Brasil se convierte en una amenaza epidemiológica para Sudamérica. Después viene Ecuador. Desastre, Ecuador. Desastre, verdaderamente. Y aquí al lado, Colombia. Lo que les acabo de decir. Colombia. Un teléfono. Llaman, y nuestra muchacha tiene veintidós años. Una mujer, una muchacha, atleta, veintidós años, saludable, pero si no le atiende un médico, el coronavirus avanza, se apodera del cuerpo, y rum, mata a la persona. Si hubiera estado en Venezuela, inmediatamente, hubiera ido barrio adentro, hubiera estado en un CDI, le ponemos los tratamientos ya recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y la tuviéramos viva con nosotros. Pedro Infante, le he dado la orden al Ministro de Deporte, de atender personalmente a todos nuestros atletas que estén en el exterior, y traernos a uno por uno, si ellos así lo quisieran. A uno por uno, nuestros atletas. Cuidar a nuestros muchachos, como cuidamos a nuestro pueblo. Gracias.